bien pues estoy en la en la casa de la familia de mi novia en canadá como pueden ver pues así son las casas y todo y el día de hoy pues ah bueno ahorita estamos en pleno pleno invierno todavía hay nieve pero pues se secó pero bueno hoy el día de hoy vamos a hacer un tour que la compañía se llama tasty road trips y es pues un tour de comida aquí en canadá amor a dónde vamos a cambiar pues miren lo primero que vamos a hacer nos dieron esto no lo había visto en otros tours lo que vamos a hacer es de que nos dieron un itinerario entonces ahí nos dicen ok lo primero que tienes que hacer es estacionar tu carro que ya lo hicimos este luego tienes que encontrar a la persona que nos va a hacer el tour y para eso pues este ya nos están esperando pero te estamos leyendo pues si el itinerario no pues guau una cosa que no me esperaba es de que este pueblito está hermosísimo es la ciudad de parís así se le llama aquí en canadá está guau miren para allá atrás bueno pues lo primero es de que nos dieron una bolsa se llama así tasty road trips les voy a dejar el enlace en el link por si quieren tomar también este tú y pues si la ciudad está hermosa lo primero que vamos a hacer es en el itinerario viene que tenemos que ir a una panadería y pues ahí empieza nuestro tour pues en la primer parada nos dieron un bagel de chocolate súper lleno de chocolate yo en lo personal casi no como mucho chocolate ella sí devora el chocolate te gusta el chocolate pero no yo yo creo que lo voy a guardar en mí en mi bolsita que nos dieron de tasty road trips en esta ciudad llamada parís en canadá en lo que nos dice la placa aquí es de que alexander graham me recibió la primera llamada que viene desde desde bramford hasta esta ciudad en 1877 en este justo punto es donde recibió la llamada bueno pues ya llegamos a nuestro próximo destino les voy a enseñar cómo está el restaurante y se ve súper bien vamos a hacer pruebas de cerveza y de vino y esto ya terminamos pues la prueba de cervezas de vinos y ahorita está para dar es como un pequeño mall es como un pequeño tienda donde hay muchísimas tienditas chiquitas no sé como unos dos no son un rectangulito por cada tienda entonces hay carnicerías hay florerías como aquí tenemos hay un montón de tiendas de ropa y la renta es muy pequeña para esos pequeños emprendedores que pues que van empezando entonces súper bien y pues sí desde aquí se ve la ciudad la primera vez que viene esta ciudad fue en octubre del 2022 y vean lo hermoso que se ve y como pueden ver en el primer vídeo pues eso fue en octubre y ahorita estamos en febrero vean la cómo cambió todo el paisaje ahorita el agua los árboles completamente diferente canadá bueno chicos parte del tour no venía esto pero bueno la dueña se llama brenda y nos ofreció nos regaló estas palomitas a mi novia y a mí y de verdad le agradecemos mucho gracias muchas gracias aquí estamos aquí estamos con Tarim y él es el fundador de este lugar este lugar es llamado Cheesecake Alicot, ¿me dice lo correcto? eso es correcto ok, ¿puedes decirnos qué es tu mejor venta en el lugar? nuestro mejor venta en cuanto a los cheesecakes es el turtles y el escorre, el creme de lé, el que estamos grabando hoy en la tour, es muy bueno, es mi favorita, empezó a hacer un poco lento, pero realmente está ganando mucho momentum y estamos vendiendo cada semana, así que eso es bueno para nosotros mi misión aquí es tomar la arte canadiana y promoverla internacional y mi sueño real es poder ir a diferentes países y traer la arte aquí y compartirla con la gente aquí que no hubieran visto, así que es realmente cruzar de vuelta y adelante y dejar a todos experienciar diferentes culturas, diferentes artes, que no hubieran tenido la oportunidad espero les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó el tour de Tasty Road Trips entonces si vas a la ciudad de París en Ontario, Canadá, ya sabes qué hacer